Fuera de los brazos de un amor y ya en los brazos de otra Me he salvado de morir en la cruz Por una chica que fuma marihuana, escribe canciones y cuentos Y es mucho más amable que la última Mucho, mucho más amable Y su sexo es tan bueno o mejor No es placentero ser puesto en la cruz y ser dejado ahí Más placentero es olvidar a un amor que no cumplió Como todo amor finalmente no perdura Más placentero es hacer el amor en la playa, en la habitación 42 Y después de todo, sentados en la cama, tomando un buen vino Hablando y tocándonos, fumando, escuchando las olas He muerto muchas veces Creyendo y esperando Esperando en una habitación contemplando un cielo rasgo creado Esperando una llamada, una carta, un golpe, un sonido, una semesa Volviéndome salvaje adentro mientras ella baila con extraños en clubes nocturnos Fuera de los brazos de un amor y ya en los brazos de otra No es placentero morir en la cruz Más placentero es escuchar un hombre susurrado en la oscuridad